Si fuera tan fácil, señor Peter, yo he intentado muchas veces olvidarme de mi padrino, pero no puedo. ¿Quién quiere puede? Pero yo no. Es que tú no has decidido olvidarte de él. Si no, ya estarías en Monsefú. Usted sabe cómo sucedieron las cosas, señor Peter. Fue el destino. Es el destino el que no quiere que me separe de mi padrino. Cada quien forja su propio destino y tú decidiste quedarte. Es verdad. Entonces, en verdad, no has querido olvidarte de él. ¡Olvídalo ahora! ¿Sugiere que me regrese a Monsefú? Ay, porque, señor Peter, yo soy bien contenta en esta casa. No, no, no. No quiero que regreses a Monsefú, pero olvídalo por completo. Ay, es muy difícil. Y más ahora que tengo que fingir delante de la señora reina que estoy con Joel. Claro. Y él cree que tú y... y él son enamorados. Ay, no. Ya ves, señor Peter. Todo está patas arriba. ¿Ahora qué voy a hacer? Monsefú, ¿y Joel no te atrae en lo absoluto? Ay, señor Peter. Yo solo puedo ver a Joel como un primito, un amigo. Pero no es mi tipo. Joel no me gusta. Es un poco feíto. Ay, lástima que no haya sacado la belleza de mi padrino. ¿La belleza de quién? De mi padrino. Él sí es un hombre guapo, atractivo. En cambio, Joel es buena gente, pero nada más. No es atractivo como mi padrino. ¿Y Lucho sí lo es? Claro, obviamente. La verdad yo pienso que... Ay, señor Peter. Yo sé que usted es bien hombrecito, pero tiene que admitir que mi padrino es un hombre... guapo, comporte. Nadie lo puede negar. Monserrat, yo creo que estás sesgada por ese extraño sentimiento y de verdad estás enamorada de Lucho, quien está muy alejado de la imagen que tú has creado. Tranquilamente te puedes enamorar de Joel. Él no te haría sufrir tanto. Se acabó, Chavito. Se acabó. Te lo dije muchas veces, Tere. Esto podía terminar así. Pero qué tenía de mal que él esté con el Tito. ¿A quién le hacíamos daño? Teresita, tú sabes que no estaban haciendo las cosas bien. Y cuando algo empieza así, de manera oculta, clandestina... No terminan bien las cosas. ¿Y el amor? El amor no puede vencer en medio de tantas mentiras. Tú te imaginas cómo se sentiría Pepe al enterarse que su mejor amigo se metió con su hermana. Pepe. Charo, déjame hacerlos con mi hermano. Hermanito. Escúchame. Déjame explicarte la situación. No, no, Teresa. Tú me vas a escuchar. Pensé que eras una chica decente. Me has decepcionado. ¿Qué me quieres decir? Mejor no decirte lo que estoy pensando. Me dolería más a mí que a ti. No, dímelo. ¿Piensas que soy una chica fácil? ¿Piensas que soy una chica fácil porque me vestí con tu mejor amigo? No, dímelo. Prefiero, prefiero creer que fue Tito quien se aprovechó de ti. Y tú eres solo una víctima. Pues no. Yo, yo también me sentí atraída por Tito. Los dos nos dejamos llevar por la situación. Teresa, Teresa, cállate. No, ¿tanto te cuesta entender que me enamoré de tu mejor amigo? ¿A quién le hacíamos daño con esto? ¡A mí! ¡A mí, Teresa! ¡Era mi mejor amigo! ¿No podías fijarte en cualquier otra persona? Pero lo siento, hermanito. Es que en el corazón uno no mata. ¡Esas son estupideces, Teresa! ¡Por favor! Uno siempre puede evitar meterse con quien no debe. Te lo juro que lo evitamos, pero fue demasiado tarde. Es más, ahora sí es muy tarde. Pero lo que sentimos... Pepe, escúchame, por favor. Lo que sentimos sí es de verdad. ¡Escúchame! ¡Escúchame, Teresa! Teresa, date cuenta, date cuenta, hermana. Tito solo se aprovechó de ti. Sí, sí. Voy a, voy a, voy a, voy a creer que tú sí te enamoraste de él. Porque solo así podría perdonar que te hayas metido con mi mejor amigo. Pero Tito es una basura. Se burló de mí, de ti, de toda la familia. No, hermano. Él y yo estamos enamorados. Lo que sentimos es de verdad. Tito no se enamora de nadie, por favor. Yo lo conozco mejor que tú. Él solo piensa en malcriada con quien pasara el rato. Eso es lo que nunca podré perdonarle. Te tomó como una malcriada más. ¡Pepe! Te mintió. ¡Nos mintió a todos, Teresa! ¡Me traicionó solo para revolcarse contigo! Es un egoísta. Solo piense en él, en satisfacerse. Es el para mío que existe. Es una porquería. No quiero volver a verlo nunca más. Nunca más. Está muerto para mí. No quiero volver a verlo nunca más. 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 Gracias por ver el video.